¡Suscríbete al canal! He tenido que salvarse al pobre aldeano Que está inmovilizado Porque está encima de un minecart Y le vienen los zombies Bueno, pues básicamente lo que os quería enseñar hoy Es que podemos meter a cualquier tipo de mob Excepto el dragón del... Del end El dragón, maldito zombie Que no, que es mi amigo ¿Es Tomás? Deja a Tomás No, te vas a llamar Antonio Es Antonio, Toño, Toño Ahí está, Toño, chocas a... Ah, no, claro Que tiene el brazo pegado Pues básicamente sería esto Lo que os venía a enseñar Como veis aquí tengo una araña de cueva Aquí tengo un silverfish Un letizma en español Que es raízimo, es un hombre en español Me vais a disculpar Pero es que claro, vienen a por Toño Son unos pesados Que flipáis Bien, así Me ha dado una espada de hierro Rairdropping También teníamos aquí un cerdo A un... Un cubo de magma Nether slime A un slime normal A un creeper El zombie y el esqueleto Se hacen daño con la luz ¿Vale? O sea que... Que cuidado Y... Si hay un pollo encerrado Una oveja Van a venir tanto el gato A cazar el pollo Como el perro A cazar la oveja Entonces... Bueno, pues para que sepáis Y... 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 Este porque se ha movido Ah, vale Porque lo he tocado yo ¿Y por qué viene una araña? Vale Nada Y... Mola bastante El... El... Ender... Este... El Enderman Eh... Si empieza a llover No... No le afecta Se empieza a teleportar Pero no se puede mover Es decir Es como si estuviese parpadeando El mob Y... No se mueve Como vemos No se mueve No... El único que realmente se mueve Es ese Pero no se puede girar Como veis Todos están súper quietos Y... ¿Qué os parece? Si... Hacemos una prueba De como hago yo Para... Para meter Por ejemplo Voy a coger un slime Para que veáis Que se pueden poner Los slimes gorditos También Voy a coger este Voy a hacer esto Ahora vamos a ver el ghast Que sé que os está molando el ghast Y... ¡Tachán! Y como veis El... El slime Cubre todo el minecart Voy a meterme dentro del slime ¡Ey! Hombre Molería bastante Que me pudiese meter dentro del... Del minecart Pero no me deja Bien Y... Y como veis Podemos hacer daño a... A los mobs Y no se mueven Bueno Ahí no sé por qué ha ocurrido eso Le he debido de dar al minecart Bueno Ahí también Y como veis Se teletransporta Y ahora está Por la cabeza Y hace lo que le da la gana Y es súper poderoso ¿Viste qué? Hace algo Bueno Esto parece Otro videojuego Me viene el enderman Así caminando Y que estoy totalmente girando Como parece minecraft Y... Y nada Espero que os haya gustado Y... Hasta otra Maldito blaze Y el enderman Está loquísimo Caía Y caía Y se dio cuenta De que estaba en el nether ¿Crake? Hola El rey CMC Te estaba esperando Esto está peor De lo que pensaba ¿Qué ha pasado? ¿Y estas cosas? La propagación De Mr. Z Ha comenzado ¿Qué narices Es eso? Sistemas de defensas Intenta evitarlos Continúa Por los totems verdes ¿Crees que Mr. Z Está aquí? Sí Lo presiento ¿Raíles de velocidad? ¿Quién de ahí Les puede permitirse Estos lujos? Mr. Z Creo que hemos llegado Está de vacaciones En unas caloríficas Mierdas ¿Dónde puede estar? Está lleno de setas No No puede ser Está dormida Pero ¿Qué es este poder? No No Crick ¿Dónde estaba Señor Lingote? Bueno Creo que he llegado En el mejor momento Con mis nuevos explosivos Los he construido Yo solo Usa el mechero Rich En el maúl Bien Creo que ya está Sigue dormida ¿No? ¿No? Rich Creo que lo hemos conseguido No 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 lo hemos conseguido Mirad aquello Oh Dios No puede ser No 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 Gracias por ver el video.